El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí seguimos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, tarde del lunes. Hay una... Yo he escuchado una frase que dice, relajo que sea con orden. El otro día vi una información ahí y me gustaría medir el nivel de sinceridad de estas mujeres. Yo vi una información de que ya el certamen de mi República Dominicana Universo ya no se va a celebrar porque no será necesario porque ya tenemos a las representantes. Y yo dije, oh, como yo no sé ni pío de eso, que la que más sabe de aquí creo que es Denise. ¿Tú participaste en la hora? Sí, en el 2014. ¿En qué lugar quedaste? Estaba polaudiendo atrás. Entre las 10. ¿Foca? No, no, foca. ¿Era 11, quedaste en las 10? Mira, para esos tiempos no se usaba el término de foca, pero sí quedé aplaudiendo. Entonces... Wow, Denise, ¿y qué se siente? Eh, nada, porque Magalia hace sus cosas. Busca una foto en Google ahí, Denise, Miss República. ¿Ve qué sale? Denise Peña. Fraquita. Seca, muriéndome. Yo representé a Santo Domingo Este, me fue súper bien. ¿A qué? Súper bien, vamos a ver. Claro, porque realmente yo no lo hice con intención de ganar Corona. Yo lo que quería era volver a reactivarme en los medios. ¡Qué falsante! ¡Qué falsante! ¡Qué falsante! ¿Eh, Denise? Vengo a prueba, mérale ahí. Ahí, ahí, ahí está en la foto. Pero lo logré. ¡Qué bella! Pero bella. No, ya va, ya va, ya va, ya va. Y realmente, Denise, yo digo, yo nunca he estado en esos concursos porque entendía... ¿Y por qué? No el tamaño, eso no... No, Miss Tink. Ah, bueno, a ver, hoy en día ya no hay exigencias con estatura, pero sí, hay certámenes ya para las chiquitas, para la Miss Petit, pero bueno, en cuanto a la participación, no diría mucho más alta que ellos. ¿Mucho más alta? ¿Cuánto tú mides? Como 5'3". Yo soy bien bajita. Yo miro como 5'6". ¿Cómo van ahí? Yo soy 5'9". Pero, ¿sabes una cosa? O sea, el simple hecho de tú participar... Claro, todo el que entra quisiera ganar, lógicamente. Menos de listo. Todo el que entra a un concurso va con el objetivo de ganarse una corona o de competir para por lo menos llegar entre las cinco finalistas. Hay personas que participan en un certamen de belleza y lo utilizan como trampolín para la plataforma para entrar a los medios de comunicación. De hecho, muchísimas mujeres que están en los medios vienen de certámenes de la belleza. De ti, o sea, tú entraste sabiendo, ok, voy a entrar y voy a perder. Sí. Diablo. Wow. No, 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 no. Pero ya va. Porque si eres una mujer hermosa, buena estatura, buen rostro y siempre has estado preparada. Oye, usted es habladora. No. Que no eres objetivo. Espérate, espérate, espérate. Candy, que algo no me cuadra. O sea, que tú no ganaste porque no quisiste. Mira, teniendo tú todas las condiciones, mira la pregunta, teniendo tú todas las condiciones para poder haber ganado esa corona, porque la verdad hay que decirle, eres bella, eres una muchacha inteligente, imagino que en ese momento. Hay que ver con quién competía. Yo no tenía la preparación, pero me imagino que te expresabas bien, como lo haces hoy en día, buen cuerpo, buen rostro, ¿por qué no ganar? Porque no se vendió por eso, no ganó. Ay, gracias Magala, Magala Fabla. No pagó su pelo. Porque no dio su. Señores, lo que pasa es que. No te interesó ganar, dí la verdad. La que entra a ese concurso y no sabe qué cosas hay detrás. ¿Qué hay detrás? Es ilusa. Se dan algunos movimientos que no te permiten hacer una competencia completamente limpia. Entonces, si tú no entras ahí teniendo conciencia de lo que puede suceder y te empecinas con una corona, mi amor, sale frustrada. Porque tú vas a querer una corona como de lugar porque tú vas a jugar limpio. Pero entonces hay muchas cosas que se dan en el transcurso del concurso. Que no son las mejores. Candy, ¿qué no te convence de lo que Denise decía al principio? Que ya entré para no ganar. Yo no entiendo. Denise, de humilde siempre. Sí, para la cariño. Entonces, Denise, tú entraste, te preparaste para ir a un concurso para no ganar. Totalmente. O sea, para vivir una experiencia, Denise. Ahora, tú estás dejando una puerta abierta de que cada mujer, cada chica que ha ganado un certamen de belleza ha hecho cosas no muy claras. No, es que yo no me refería a nada. Yo no me refería a que hacen y demás. Yo hablé de cosas del concurso porque en mi año la ganadora llegó a mitad de concurso. Ok. Y eso es algo que no es limpio porque se supone que la ganadora tiene que estar con las demás candidatas en el transcurso completo del concurso. Denise, ¿quiénes participaron ahí? Por lo menos las últimas tres o las cinco. ¿Quién ganó ese año? Finalista. No, las cinco. En ese año ganó Kimberly Castillo. Ya, recuerdo. De Santiago. Muy linda. Muy linda. Estaba fuera del país. ¿Usted era más bonita? La de Denise de ahora. No, pero también la de antes también. Ah, pero perdón. Tú me excusas. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Hay una chica que estuvo en el Top 5 de Punta Cana, María del Mar Bonelli también. Ah, pero perdón. Pero falló. María del Mar. María del Mar. Estaba en ese año. Perdió. Oye, oye. Para mí lo perdió. Sí, María del Mar participó. Y bueno, entonces hay que cerrarlo. Oye, el apellido. Para el Mar debió ser la ganadora de ese año. La de Santiago, Alexa. No recuerdo su apellido. Alexa, la que era de Jose Cáceres. Alexa. Ese es Mar Boneri. Pero Alexa, no recuerdo su apellido. Contra Denise Peña. No, la de Jose Cáceres. Y también perdió. Perdió. Entonces viene Kimberly a mitad de concurso y gana. Sí, sí. Entonces yo esperaba. Kimberly no agotó el proceso. No, completo no. Desde cero. ¿Y qué pasó ahí dos? Ella estaba fuera del país. ¿Y cómo ya ganó sin agotar el proceso? No sé, mi amor. ¿Cuánto el país hay que cerrarlo? No sé, las mujeres estaban entrenando fuera. Hay cosas. Ah, la estaban entrenando fuera. Aplausos para Yulay. Vamos a ver. Sí, la estaban entrenando fuera. Solo yo aplaudí. Y era ella sola. Eso se puede. Yo no sabía. Pero una pregunta, eso se puede. Jamás. Como ella vivía fuera del país, nadie sabe. Es que a Candy hay cosas que no le cuadran. No, no. Es que yo te... Mira, yo estoy alta, Robyn. Es que yo siempre me... Sí, pero hay cosas que no te cuadran. Denise se prepara para ir a un concurso y ella sabe que va a perder. Sí. Pero... Compite con Kimberly, con la otra chica que se llama Bonelli. A de ella. Es que Bonelli. Es peña. Bonelli. Bonelli. Peña. No, no. Editen eso. Editen eso. No, no. Editen eso. No me deja hoy. I'm sorry, mi amor. No, no, no. No me importa que me pierdan hoy. ¡Bonelli! Bonelli. Ella se llama María del Mar. Señores, no se lleven de su apellido. Que hay mucho Bonelli, mucho H, que están desbaratados. No, no se crean. Esa película. O por eso me quiere decir que Seki Bicini. Bicini. Y Bicini. Y no se crean en esa película. Espera una cosa. María del Mar. ¿Cómo se llama ella? María del Mar Bonelli. Esa muchacha. Esa muchacha. Está para ganar todos los años. Esa muchacha. Discúlpenme. Yo pensé que María del Mar iba a ser la ganadora de ese año. Yo apostaba a María del Mar, de hecho. Entonces... Quizá le falta un chiste de estatura también. Es un poquito pequeño. Entonces, esta mujer es Kimberly, que se llama, que no agotó el proceso. ¿Cómo gana? Hay que preguntarle a Magaly. Señores, a lo mejor, ustedes no saben. Es bella, es bella. Es bella, es bella, es bella, es bella, es preciosa. Es bella, es bella, es bella, es bella, es bella, es bella. Ustedes no saben. Entonces, si dentro de los contratos para participar, se le permite que durante un tiempo se puedan ir preparando fuera del país. Además, yo le voy a decir algo para ustedes. Espérate, eso no se puede. O sea, ella es bella y espectacular. Denise es preciosa. Kimberly la que ganó también. Bien, pero un certamen de belleza no se gana solo con belleza. Exactamente. ¿Cómo estás claro de eso? Exactamente. Solo con belleza tú no lo ganas. Tal vez Kimberly, aunque llegó más tarde, es bella como venís. Fue la más preparada. Fue tal vez más carismática, más suerte en el concurso. Eso pudo. Es más alta, no sé si eso influye. Ella es más alta, sí. Sí, pero tú sabes lo que pasa, Robert, que cada quien entra con su objetivo dentro de esos concursos. La verdad, hay muchas que lo buscan por proyección porque yo recuerdo que yo no estaba tan jovencita. ¿En qué lugar tú quedaste? Yo quedé entre las 10. Eran 11 y ya quedó en las 10. Yo jamás, mira. Bueno, a veces hay muchas que no quedan entre las 10, mi amor. No, y a veces es proyección. Mira, cuando yo aspiré... ¿Tú también? Claro. Dios mío, porque este es mejor para ir y para venir. Espérate, Robert. Cuando yo aspiré a reina en el Corral de los Indios, no fue para yo ganar el reinado. Fue porque yo quería que ellos vieran mis dotes de comunicadora. Ok. Sí, y gané. ¿Y quién ganó? Yo gané. Oh. Para que tú veas. Ah, eran dos. Yo gané con Montaña también, Robert, en un carnaval. Yo no me imagino la otra que participó. No, nosotros éramos dos, pero mi compañera quedó embarazada uno de ellos. Por él, por el deporte tocó a ti. Ahora, tu vida está acompañada de cosas inéditas. La vida de Yulay es un poli. Yulay tiene que ser para la opción de las 12. Bueno, pues, este año la representante ya está seleccionada y es Magali Feble. La que va a participar. Magali va a participar en el concurso. Porque ahora no existen límites, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora el tema de la inclusión, el certamen en el Miss Universo. Recuerde que ya a partir de este año pueden participar mujeres casadas y con hijos. Puedes ir a la de Colombia, la que representó Colombia fue casada y también tiene una niña. Pero mira, vamos a tener corona. ¿Quién? ¿Cómo a Gali? Atención, claro, claro. Atención, país. Claro. Vamos a tener corona. Mi amor, mira, si Amelia Vega prende esa televisión y se pone a ver ese concurso, pierde. Ah. Como todos los años. Cada vez que Amelia prende ese televisor. No, no se escucha feo, Denise. Cada vez que Amelia Vega prende ese televisor y está nuestra candidata, yo no sé a qué se debe que pierde. Yo no sé a qué se debe que pierde. Y ella pone una historia. Sí, pone una historia. ¿Y qué vamos a ver? Es que evaluando todo. Yo digo, ay, subió Amelia. Ella sube una foto de la niña de ella. Yo creo que es la que está con la niña de ella. Ella sube siempre. Yo veo que ella pone una foto de la niña de ella, que es bellísima. Yo creo que sí, es imposible. Y es diciendo que va a preparar a su hija para que. Yo creo que sí. Que República Dominicana tenga unas reyes. Esto de la inclusión para mí volvió el Miss Universo un completo tollo, un disparate. Oh. Es un relajo. Eso que le cambien el nombre o que ya. Ah, es que nos perdió como el sentido. Desde que para mí incluyeron un trans, que no tengo nada en contra de los homosexuales. Tengo muchos amigos homosexuales. Pero desde el momento que se incluyó un trans, que fue de España en el primer año, ya esto lo dañaron. Esto lo dañaron porque esto era de Miss, que la estatura, que la preparación. Las cualidades. Las cualidades. Empezaron a incluir trans. Que los mujeres. En la cuenta de Instagram de Sin Filtro, ya está la foto de Denise. ¿Qué? Está colgada la foto de Denise. No, no, no. La foto de mi Santo Domingo Este. Ah. ¿Qué? No, no, no. Además. No, no, no. La foto íntima de Denise. Vayan a Robert Sánchez RD. Ahí está. Pero la historia por unos segundos. Oh, my God, Robert. Te van a... Oh, Dios mío. Ahí está la foto de Denise. ¿Denis Prieto o Paracito? Robert, te van a tumbar en Instagram. Yo tenía 115 libras ahí. 115 libras. Bien delgadita. Nada mera cabeza. ¿Y tú realmente vives de aquel lado? Nada mera cabeza. No. Ok. No, pero representaba. Porque hay momentos que un mes se debe cruzar para aquel lado. Ay, mi madre, pero bella. Y así seca, mi amor. No. Y así seca. Pero Denise, déjame decirte, Denise es una mujer muy bella. ¿Por qué tú llevaste ese pensamiento de que ibas a perder? Si eres una... Bueno, yo soy una mujer que yo me proyecto cuando yo voy a algo. ¿Por qué sentiste que ibas a perder? No, no es eso, Candi. Lo que pasa es... ¿Inseguridad? No, jamás. No era inseguridad. Lo que yo quería, lo logré. ¿Qué tú lograste? Era entrar a los medios. ¿Entró a más Roberto? Yo no quería corona. Perdón, perdón. Tu primera experiencia como en Televisión Nacional, así. Fue más Roberto, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Súper bien. Excelente. Súper bien. De ahí me conociste tú y me llevaste para tu programa. Es verdad, verdad, verdad. Pero... Claro. Te la llevaste ahí. Podría ganar Magali, siendo honestos. Pero que sí. Claro que sí. Pero se puede ver de todo en este mundo. Es peligrosa. Claro que sí. ¿Por qué? Tú te imaginas, mi amor, que la corona sea de Magali. ¿Cómo es? Fleble. Fleble. Ah, lo dije bien, mi amor. Pero mira, lo único que Magali... Ella tiene todas las cualidades. La única cualidad. ¿Ya está burlando? No. No. Ella tiene todas las cualidades para hacerlo, Robert. Porque mi señora me trae Sandra. Mira. Destácate, Sandra. Es una mujer que se expresa bien. Ey. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Dímese de Sandra. Hace pasarela bien, mi amor. ¿Cómo qué? Ella dice, ser eterna. Claro que sí. Ella puede traer la corona. Hace pasarela y se expresa bien. Sí, qué mal. Sí, claro. Bueno. ¿Y la belleza? Pero que la belleza no lo es todo, Robert. Ya ahora es relativa la belleza. Ahora es relativa. Ella era Robert, mira. Pero ella está a tiempo de hacerse, mi amor, algo en el rostro. Sí, pero mira, Robert, es verdad lo que dice Sandra. Se expresa bien. Señores, miren que todos los problemas me lo están tirando a mí. Tiene una pasarela hermosa. Se lo estoy diciendo. A mí no me termino. Pero además, ella tiene toda la experiencia que se necesita para estar. Ella se sabe los trucos, la maga. La maga se sabe los trucos. Hay un solo problema. Atención, país. Los patrocinadores. Eso, ahí es que está el problema. Mamá, que es rica. Ajá. ¿Ella es rica? Sí. Ah, porque la compra, entonces la compra. Yo no creo que Magalís. Eso es, mira, Robert, te voy a dar una primicia hoy aquí. Coge ahí. Eso es un ruido que hay en las redes sociales. El año pasado, mi amiga y hermana Magalís quería que yo estuviera en el Miss Universo. ¡Ya va! ¡Ya va! Por muchos compromisos que tenía, le dije, Maga, déjame para el próximo año, que yo soy capaz de traer esa corona a la República Dominicana y yo este año voy en busca de la corona. O me la gano o me la robo, pero la traigo. Magalís tiene que concentrarse en preparar una reina como preparó Andreina, que lo hizo súper bien, que se concentre en eso. ¿En qué lugar quedó Andreina? Andreina le fue súper bien. Yo creo que quedó en top. ¿Visreina? Sí, en el 2, ¿verdad? Segunda finalista. Sí, segunda finalista. Y realmente, luego tuvo muchísimas llamadas y volvió. Hizo de todo y a él le fue muy bien. Si no la corona, no ganó nada para mí. Pero Roberto no puede ser así. Pero quedó bien. Pero para mí. Después de Amelia fue ella, ¿verdad? Que sí que quedó bien. La que llegó más lejos. Sí, fue ella. Fue Andreina. Y a Daimee, a Daimee llegó lejos. Muy bien, le fue a Daimee también. Ahora, el año que pasó, no le fue tan bien, porque creo que no quedó como finalista. Pero yo entendía que esa mujer tiene una belleza espectacular. Kimberly Jiménez. ¿Ustedes la recuerdan? Kimberly es muy bonita. O sea, esa muchacha, no sé cómo no le fue a eso. Y esa era una cosa que yo decía, Dios mío. No, no, no. Bueno, no. Ella es una color... Mira, tiene como el colorcito mío. Ahí está. Oye, oye el colorcito que tiene. Vamos a ver. Espérate. Lo que voy a decir es que este colorcito es normal, pero con ojos verdes es raro, es diferente. Y con una estatura. Y una estatura. Y una actitud y una pasarela que tenía esa muchacha. Tal vez no sé si... Ahora sí es por actitud tú ganas. No sé si a la hora de expresarse ya no le iba muy bien o no recuerdo, pero ella a mí me encantaba. Muy bueno. Claro, si es por belleza y actitud tú ganas. Yo creo que más por actitud que por belleza, pero ya no, yo no, no, no. La que no le fue bien en esta etapa, sí, eso no ya. Mira, la que no le fue bien fue a la de Marc Anthony, a la ex de Marc Anthony. No, ya no quedó en nada. Mariana Dauni creo que se llama. Y es bellísima, pero no hablaba bien español. No sé qué pasó ahí. Voy a mencionar para mí la más bella de todas las que nos han representado. Ok. Se llama Renata Soñé. Pero eso es para mí. ¿En qué año? No, pero para mí. Renata Soñé. Yo he escuchado. Pero eso es para... Porque lo gustó de él, tú sabes. Está bien, pero eso es para mí. Para él. Tú sabes cómo son los gustos. Se llama Renata Soñé. Pero eso es para mí. Hay más hombres aquí en cabina. Yo debí de participar. ¿Renata qué? Soñé. Soñé. No, 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 pero búsquenla. Sí. Lo que pasa es que la envidia de esta cabina. Esa misma. No, en el 2005. En el 2005 fue candidata. La envidia de esta cabina. No le corró el pollo. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver. Son. Son.